Flores, tocando con Espinosa, a ver qué puede hacer Espinosa, intentaba, no podía, bien por Patricio, bien por Pato Gallo Y ahora Dieguito, ya la perdió, la tiene Granja, el taco, el firulete, no cancheré Granja, no cancheré Ahí está Granja, le pegó, la pelota que pega en el palo, no lo puede creer Granja, se acaba de salvar, punto gen y bien aparece, amanece en la segunda mitad de este partido Granja, que le pega, rebote y afuera, qué lindo partido tenemos, por favor, hay emociones, siguen y juegan y vienen y van Ahora la tiene Bravo, le pega, ¡ay, ay, ay!